Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza Que cocine guisos de madre, postres, de abuela y torres de caramelo Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando Y que cuere mi mente de una sobra hasta que se seque de problemas y me lleve Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!